La gente de la Fiscalía, de las Fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos hicieron un cateo a un inmueble propiedad de Raimundo Collins, quien fue titular del Instituto de Vivienda en la Ciudad de México y que fue Secretario de Seguridad Pública al final del gobierno anterior. Este domicilio está en Tequesquitengo, en Morelos, y ahí están las imágenes. Se informó que aseguraron 41 autos clásicos, 3 acuamotos y vaya, entre otras cosas. Según la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, Raimundo Collins no incluyó estos autos de colección en su declaración patrimonial cuando fue funcionario. El señor Collins está prófugo, está acusado de uso ilegal de atribuciones y de facultades.